hola a todos soy alfredosaurus que tal hoy os traigo un nuevo tutorial para la web simple 4d punto net en el que vamos a ver cómo realizar el efecto que puse hace unos días en el canal como como footage demograf que se llamaba meteoro yo tengo aquí varias versiones hechas y os voy a enseñar pues cómo realizar este efecto que la verdad es que queda bastante bien y para nuestras composiciones pues nos puede ser muy útil para fondo para efectos especiales se trata de una especie como de lluvia de meteoritos no una cosa así o como una especie como de llamaradas no como tipo las que salen pues en la noche está de san juan no las que salen pues esas estrellitas y tal no la verdad es que bueno es una cosa un poco abstracta fijaos está compuesto pues una especie como de emisor con un rastro tiene un glow y tiramos mucho de desenfoque la verdad queda muy bien y en otros colores es puede ser realmente interesante para añadir a nuestros trabajos aquí tengo tengo hecho otras versiones fijaos esta versión es un poco más con el emisor un poco más pequeño y tengo una tercera versión en el que el glow es bastante más 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 grande bien es muy sencillo de hacer lo primero que vamos a hacer va a ser crear una composición podemos crearla en hd o podemos crearla en la que queramos para el tutorial en los en los ejemplos que os he dado se estaban en 1920 x 1080 pero como el camtasia chupa mucho recurso os lo voy a ver un poco más pequeño pero vamos la técnica es exactamente igual voy a poner un poquito más pequeño más que nada pues para qué para que lo podamos ver a tiempo completo en el en el after effects bien 1280 por 720 si vosotros queréis 1920 x 1080 pues ya sabéis 30 segundos lo normal de las composiciones de after vale y ya tenemos aquí nuestra pantallita voy a ajustar el cien por cien lo primero que vamos a hacer va a ser crear un sólido y este sólido lo vamos a llamar partículas porque es donde va a ser donde va a ser la composición el sólido donde va donde va este efecto lo vamos a hacer en negro quedaría lo mismo porque el momento que añadamos las partículas se va a quedar y transparente igualmente añadimos trap code particular aquí ya está vamos a ver que ya tenemos aquí nuestras partículas bien si os fijáis realmente en el ejemplo que os he puesto las partículas el emisor estaría por esta parte y van hacia allá y luego la cámara va dando un giro vale pues nosotros vamos a hacer lo mismo o podemos hacer cualquier movimiento que queráis vale la base es esta yo yo voy a hacer por ejemplo el emisor por acá le voy a dar un aire por acá y le voy a decir al emisor me voy a donde pone físicas perdón estoy un poquito resfriado y en físicas en donde pone aire vamos a ver aquí que hay tres aspectos que son del viento viento de eje x viento del eje y viento del eje z como queremos que vaya hacia allá lo que vamos a manipular va a ser el viento fijaos como el viento ya va a echarnos en las partículas para allá aparte de eso queremos que tenga una gravedad para que vayan hacia abajo vamos a ver ahí exactamente voy a poner esto un poquito más grande fijaos bien está claro que las partículas llegan hasta aquí por el tema del tiempo vamos a darle un poco más de vida a las partículas nos metemos en la parte de las partículas y en la vida vamos a aumentarle un poco más la vida para que nos llegue nos llegue y nos supere toda la composición vamos a ver ahora vale llega perfectamente hasta el final vamos a dar un poco de viento de arriba y un poco de lo que es distorsión vale un poquito de turbulencia para que esto sea un poco más realista vamos a añadirle un poco de viento ascendente a ver eso es perfecto y ahora un poquito de turbulencia vale fijaos la turbulencia turbulent fence aquí afecta la posición en cuanto le damos nosotros se va a modificar va bastante rápido vamos a poder modificar lo que es la forma de la turbulencia esto parecen como si fuera una especie como de copos de poliespán que no nos gusta no me gusta cómo queda entonces vamos aquí en la escala vamos podemos modificar esto voy a darle más más partículas para que veamos el efecto exactamente que queda afecta la posición y afecta la posición por lo menos un 30 y en la escala complejidad evolución mover con el viento y afecta la posición y un poquito de resistencia vale vamos a ver ahora vale ahora ya tiene un movimiento más más realista perfecto si queremos podemos darle un poquito más de de aquí de esto vamos a ver cómo queda ahora eso sí y eso ya se parece más a lo que yo buscaba perfecto vamos a quitar tantas partículas tantas partículas esto es una burrada de partículas perfecto ya tenemos lo que es la base de la composición vamos a crear una cámara 3D vamos a en principio ponerla de 24 milímetros voy a quitarlo de la profundidad de campo más que nada para que veamos un poco pues cómo va esto y sobre la cámara ya sabéis que con la tecla C podemos manipular el paneo vale a ver dónde encaja ahí perfecto bien más cosas vamos a crear en la cámara la profundidad de campo vamos a habilitar la profundidad de campo y la profundidad de campo ya sabéis que vamos a poder manipularla aquí voy a ajustar esto al 100% vale va a depender de la abertura y de la distancia de enfoque cuanto más abertura tengamos más profundidad de campo menos disculpas menos profundidad de campo tendremos que decir que más más borroso se va a ver fijaos que podemos ponerlo mucho así y dependiendo de cómo se vea así podemos manipular el desenfoque para que haya más desenfoque o menos desenfoque y la distancia de enfoque si queremos ahí o más dependiendo qué es lo que queramos enfocar vale perfecto eso es bien vamos a darle también a la parte de partículas en la pre emisión para que empiece a emitir antes desde el principio eso es vamos a dar unas cuantas más fijaos casi es como una nieve verdad y vamos a empezar desde aquí yo creo vale como hacemos como hacemos que esto vaya dejando un rastro que esto es lo interesante vale pues con esto para conseguir ese efecto lo que vamos a utilizar es un plugin de tiempo que se llama eco eco lo que nos va a hacer va a ser crearnos una copia voy a poner 5 fijaos una copia de nuestra partícula en un tiempo anterior y si además en la decadencia le vamos bajando un poco la intensidad crearemos ese efecto como de estela fijaos casi es como una especie como de explosión verdad bien ya tenemos más o menos lo que es la base de la la base de la del de lo que es la el efecto no? vamos a darle un poco de color y y el tema de el tema de de los brillitos estos que tiene aparte de esto vamos a crear una capa de ajuste la vamos a poner sobre encima de todo vale y esa capa de ajuste vamos a darle eh un estilizar un color más bien un color tono saturación vale y aquí creamos un sólido también si no creamos el sólido no nos va a dejar colorear y eso es perfecto fijaos que bien queda podemos colorear la luminosidad vamos a crear también un una curva para darle un poco más de de fuerza a la composición y por último vamos a añadirle el efecto trapcode eh starglow veis starglow lo que hace es que en los puntos más luminosos en los puntos donde hay más blanco nos va a crear este destello tan tan chulo yo para el para el efecto este utilicé eh creo que era blanco me parece si era era blanco y con blanco con puntitas vamos a vamos a usarlo era este de aquí white me parece warm star ese es y le puse un poquito más de intensidad podemos utilizar el que queráis fijaos que interesante sería con este parecen como como cosas así o este vale este también mola este también me gusta podemos aumentarle vale perfecto es importante que esto sea blanco añadir ahí transferencia mode añadir vale fijaos la diferencia no se va a ver tan puro si le damos a añadir nos va a resaltar mucho más vamos a darle esto a completa a la resolución completa vamos a dar unos cuantos fotogramas para que veamos como queda y ya prácticamente lo tendríamos que lo que queremos es que esta cola no tenga estos huecos entre medias vale podemos hacerlo modificando lo que es la diferencia de tiempo entre entre ecos vale yo la he dejado como estaba que es 0,033 o algo así fijaos como queda ahí vale pero podemos quitarla podemos ponerla más pequeña vamos a hacerlo voy a quitar esto un momento acabo de ajuste fuera partículas aquí eco 0,033 si nosotros ponemos aquí 0,01 esta distancia esta distancia de aquí se va a cortar fijaos si a esto yo le añado por ejemplo en vez de 5 le añado 15 la cola va a ser mucho más larga veis ahora tiene otro aspecto son como lágrimas que lo que queremos es hacerlo más largo pues 0,5 y tendrá otro aspecto fijaos fijaos moviendo la posición de la cámara podemos conseguir esa tridimensionalidad lo que tarda la cosa fijaos vale volvemos a ajustar la capa de ajuste va a dar abundancia y fijaos que es como una explosión aquí en la que van cayendo todas las todas las perlitas estas de de fuego vamos a dar un par de fotogramas para que veamos el efecto en directo esto es lo malo de las cosas en directo que tarda bastante pero bueno os hacéis una idea no? luego ya es mover la cámara vale? mover la cámara de un lado para otro para que el efecto del desenfoque por la distancia haga su trabajo fijaos que bien queda conforme se van acercando por acá se van deshaciendo o podemos hacerlo al revés dónde está la cámara? aquí con la distancia de enfoque podemos hacerlo al revés podemos decirle que lo que esté enfocado sea lo que está atrás y cambiar totalmente el aspecto A ver A ver lo que tal la leche Bueno A ver si cargan Pues esa es la historia Que no queréis este color Pues ya sería tan sencillo Como ir a la capa de ajuste Y modificar la composición Con los colores Con los colores que queramos nosotros Simplemente en tono saturación Podéis variar Fijaos este Por el color que queráis Un verde Igualmente con las curvas Podemos darle Otro aspecto también Más gaseoso Menos gaseoso En fin Esto sería Más o menos A rasgos básicos Lo que es El efecto que he hecho Bueno rasgos básicos no Exactamente lo que he hecho Ni más ni menos También una opción más En particular Acordaros de que particular Tiene miles de Miles de cosas Que se pueden utilizar Tendréis una opción Que es Rendering En Rendering Hay otra que es Motion Blur Y en Motion Blur Podemos darle On Si le damos On Vale La rayita O sea Las partículas Se van a estilizar Se van a Van a tener su propio Desenfoque vectorial Fijaos Es otro efecto Voy a quitar la capa de ajuste Para que veáis El El efecto Necesito comprarme otro procesador Bueno El efecto sería Voy a quitar Voy a quitar Un momento El desenfoque De la cámara Voy a quitar La profundidad de campo Vale El efecto sería este Veis Es como un chorreo Un chorreo De De partículas Pero las partículas Son alargadas En función De la velocidad Que junto con el eco Vale Nos produce Como esa Esa especie De filamentos Que van Que van cayendo Que también es muy interesante Fijaos También es muy interesante Para conseguir Pues un efecto De De Como de explosión O de O de partículas cayendo ¿No? A este si le puedo dar El color Creo Ahora Fijaos Fijaos Que bien Que bien Queda con el Con el tema del color Y con el tema del glow ¿Vale? Es otro efecto Que podemos Que podemos hacer La verdad es que En particular Es de mis plugins Favoritos De After Effects Lo que se puede hacer No tiene fin No tiene fin Fijaos Que chulada ¿Eh? Bueno En fin Hasta aquí Hemos llegado Con este tutorial Espero que os haya gustado Mucho Y que os sirva Sobre todo Para vuestras composiciones Cualquier duda Cualquier sugerencia Podéis hacerla A través de nuestra web Simple4d.net Es una web gratuita Donde tenemos un foro Y en el que Siempre 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 Respondemos A todas las preguntas Que nos hagáis Si os ha gustado el tutorial Ya sabéis Mano arriba Suscribiros Y todas las semanas Todos los meses Y todos los años Estaremos aquí Con vosotros Sacando los tutoriales Más sencillos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!